Bueno chavales, la liamos en el TC2 con el track, con la navegación y nada, el TC2 al palco. Perdimos muchísimo tiempo, estamos ahora en el tramo de enlace, el TC1 bien, a ver cómo quedamos, el 2, creo que subí 200 metros de desnivel de más, porque tuve que dar vuelta, bajé por los mismos sitios, una liada con el track, se me quedó calculando y ya me estaban diciendo que había un track nuevo, que tal, pero ya sé que había un track nuevo, de hecho metí el track nuevo. Así que nada, errores de navegación, hay que aprender a navegar porque iba de puta madre, iba muy bien, muy bien, igual que en el primero, yo creo que iba a quedar más o menos como en el primero. Vamos a dar el tramo de enlace hasta el tercero y que sea lo que Dios quiera. Vamos para allá. Me gusta llover. Me gusta llover que flipa. Me gusta llover. Me gusta llover que flipa. Funciono. Me gusta. Esa es 1 área que WORK. Mas la posición de despedida. Min выше me gusta. Gracias por ver el video. Bueno chicos, aquí se me acabó la batería, de verdad que me encantaría poder grabar mucho más, pero bueno, llevo dos baterías de la GoPro y duran lo que dura, grabo lo que puedo, básicamente me pasó lo de siempre, la última trialera, una pasada de trialera brutal, con saltos, penaltes, bueno, espectacular, una pena no haberla podido grabar. Y el tema fue el siguiente, llegamos al último avituallamiento, arrancamos y a la altura del aeropuerto se pone a llover, no había llovido en toda la mañana, empezó a ponerse todo súper embarrado y nos quedaba el último tramo cronometrado, el 3. Pero bueno, entré bastante bien alimentado, bastante bien hidratado y la verdad es que nos salió muy bien. Para mi nivel y para llevar compitiendo tan poco tiempo, estoy muy contento con el resultado. La carrera espectacular, la organización brutal, era una prueba, que la gente se quejaba que no estaba bien señalizada, pero es que es la esencia de la prueba, ya lo decían ellos mismos. Simplemente te ponían cuatro marcas para que tú supieras que ibas bien, pero tenías que garantizar que ibas bien por tu dispositivo de navegación. Y sinceramente a mí me gustó, lo de perderse era esencia. Yo me perdí en el TC2 y di muchas vueltas de más, subí de más, pero es que es así, no es una prueba como el resto, que está todo vallado y todo súper señalizado. Y ya señalizaron de más. En los tramos cronometrados sí que tenían bastante señalización. A mí me encantó. Para el año, repito, fijo. Así que nada, un aplauso a la organización, porque me encantó. La lluvia del final le dio un toque. Salimos todos del avitallamiento, empieza a llover, brutal. Así que nada, bueno, os voy a dejar aquí por curiosidad los puestos que saqué, que la verdad es que menos en el TC2 que fue donde me perdí bastante bien. Estoy muy contento, muy contento del resultado. Por fin no nos pasó nada con la bici, solo se nos soltó la cadena una vez. Y ya fuimos tubelizados, por fin. Ya lo de la cámara ya lo dejamos atrás. Es otro mundo. Otro mundo con la cubierta de adelante nueva, la victoria Bertha o Barça. Y de verdad, me encantó esa cubierta. Así que nada, chavales, rutaza, súper recomendable. Y nada, para el año más y mejor. A ver si voy mejorando el sistema de grabación y os puedo ir mostrando más. Venga. Y nada, para el año más y mejor.